Tengo 16 años o más, ¿dónde me puedo vacunar? Con todo lo que han molestado ustedes, y vacúrense, y me voy a vacunar, y tú Alejandro que no te quiere vacunar, estás loco, bla, bla, bla. Mira mi gente, todas esas barbaridades y estupideces que han dicho, y yo los respeto, hoy es que lo pueden decir, de hoy en adelante. Porque si yo me hubiese vacunado antes de hoy, es como la gente que se ha vacunado, porque tienen alguna pala, porque se van de alguna manera ilegal, o porque entonces fueron a algunos lugares que había sobrantes, y cuando sobraban, pues ellos cogían y se pullaban allí, la vacuna, ¿ves? Pero es hasta hoy, yo me imagino que yo me puedo buscar la manera de cualificar, porque si te voy a ir a corte, porque soy abogado criminalista, aunque ahora mismo el caso que tengo en el apelativo criminal nada más, no tengo uno en instancia, ni voy a tener, ¿verdad? Yo no voy a coger más casos para litigar, a menos que este del apelativo me le den un nuevo juicio y decido, voy a litigar, pero eso es otro 20 pesos. Lo que les quiero decir es que desde hoy en adelante es que se supone que yo me pudiese vacunar, y como quieran, no lo voy a hacer, pero para los que ustedes quieran vacunarse, por supuesto, pues mira, ustedes vayan y vacúnense, les voy a decir dónde están estas cuestiones. Si estás en San Juan, es en el Coliseo Pedrín Zorrilla, Si estás en Bayamón, es el Coliseo Rubén Rodríguez. En Arecibo, el Coliseo Manuel Petaca Iguina. Mayagüez, Palacio de los Deportes. Ponce, Cancha Bajo Techo, Salvador Dijols. Caguas, Centro de Bellas Artes. Barranquitas, Universidad Interamericana. Humacao, Coliseo Marcelino Marcelo Trujillo. Vieques, Escuela María M. Simons. Simons. Y Culebra, Escuela Ecológica. Así que ahí tienen, para los que se quieran vacunar, ahí tienen las regiones, San Juan, aquí tienes el triangulito, todos estos se tienen que ir aquí, todos estos tienen que ir aquí, todos estos, o sea que aquí van a ver unos cuantos, el 3, el 4, el 5, y posiblemente el 8 van a estar bien llenos, bien llenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!